Hola amigas, hoy vamos a hacer un riquísimo entomatado de puerco y si te interesa esta receta, quédate conmigo ¿Qué tal amigas? Hoy vamos a almorzar entomatado de puerco Si te gustaría hacer esta receta, tienes que conseguir la siguiente carnita que es el puerco en trozo según la cantidad que sea tu familia, aquí es medio de puerco en trozo aquí le pido que tenga su corte con grasita a mi me gusta ponerle los codillitos porque le da mucho más sabor, son muy económicos y las puntitas de espinazo igual pues nos gusta el contenido que tiene, la carnita, la grasita entonces también vamos a necesitar tomates, muchos tomates le voy a poner 6 tomates grandes y maduros por supuesto no puede faltar el chile dulce la cebolla, el chile catí, así le decimos aquí en Yucatán, chile catí y por supuesto para sazonar, el recado para todo, la pimienta, el ajo y vamos a ver cómo se prepara primero es lavar perfectamente bien nuestro puerco y también desinfectar todas nuestras verduritas aquí las tengo remojadas con un poquito de microir y vamos a proceder a hacerlo vamos a poner a calentar nuestra olla y vamos a agregar un chorrito o una cucharadita de manteca de cerdo y vamos a proceder a sofreír se dice sofreír porque no se quema la verdura simplemente se le da una pasadita para que suelte el sabor entonces sofreímos nuestras verduras nuestros chiles, nuestras cebolitas a mí el ajo me gusta ponerlo entero porque aquí les gusta comer mucho ajo entonces lo vamos a sofreír alrededor de 3 minutos para que suelte el sabor y vamos a utilizar la naranja agria si tiene naranja agria si no podemos utilizar vinagre en este caso yo voy a utilizar un poquito de vinagre porque mi naranja agria pues está rato yo utilizo este vinagre y simplemente le voy a agregar como 3 cucharaditas de vinagre solo es para darle un poquito de sabor en este momento no le voy a agregar sal simplemente se va a sofreír la verdura como debe quedar nuestro sofrito ya está listo vamos a agregar entonces el vinagre o la naranja agria nada más es un chorrito y vamos a proceder a agregar nuestras piezas y vamos a agregar alrededor de un litro de agua todas nuestras piezas así bien cubiertas vamos a taparlas alrededor de 20 minutos y vamos a ir sacando lo que suelta la carnita hasta que se cueza ya pasaron 20 minutos y vamos a empezar a retirar todo esto y vamos a agregar una cucharada de pimienta y vamos a agregar unas pimientas enteras este tipo de comida lleva bastante pimienta y media cucharadita de recado para todo el recado para todo pues ya contiene todo tipo de especias hasta canela y no tienen recado para todo no hay ningún problema no se lo pongan solo apliquen la pimienta que es lo más importante porque es lo que da más sabor y ya con el vinagre el vinagre le da más sabor disculpen el ruido y vamos a agregar una cucharada de sal lo tapamos y cuando ya se esté cociendo le vamos a agregar los tomates muy bien ya que nuestra carne está casi cociéndose vamos a agregar un cubito de tomate y vamos a agregar nuestros tomates por la parte de arriba así enteros bien limpiecitos y lavaditos y lo vamos a dejar ahí tapadito la idea es que se consuma un poco más el agua y quede reducido mientras tanto voy a preparar un arrocito y frijol el arroz ponemos a calentar nuestra ollita y vamos a agregar una cucharadita de manteca y vamos a poner la mitad de un kilo dulce un diente de ajo y un cuartito de cebolla vamos a cofreír unos minutos y vamos a agregar el arroz y luego agregamos el agua la sal y agregamos como media cuchara de sal y la dejaremos ahí para que se haga ya está casi lista nuestra comida entonces nuestros tomatitos ya están lo que vamos a hacer es apachurrarlos presionarlos reventarlos para que se combinen con el caldito así de esta manera vamos a dejarlo un rato más es aproximadamente les va a llevar hora y media en cocerse aquí llevamos como una hora aún los codillitos están un poco duros y vamos a tapar y lo vamos a seguir dejando para que se siga haciendo y por aquí mi arroche está súper deliciosamente listo miren qué rico se ve muy bien nos vemos en un ratito bien por acá ya tengo mis frijolitos y en lo que pongo mis frijolitos quisiera enviar unos saluditos a mis amiguitas suscriptoras y suscriptores que hacen el favor de seguirme sobre todo por este tipo de comidas yucatecas aunque muchos por allá dicen ay qué raro cómo es que cocinas así bueno cada quien tiene su estilo y su forma de cocinar y este es el mío yo le aprendí a mi mamá muchas cosas y la verdad me encanta como ella cocinaba entonces pues muchos se han suscrito por este tipo de comida yucateca obviamente a mi estilo entonces les quiero mandar muchos saluditos por ejemplo les quiero mandar un saludito a mi amiga Alma Morales a mi amigo Alejandro Colorado a mi amiga Karina González a mi amiguita Nelsi Quiñones a Pili Cantún y Ángela Alonso y también por supuesto a mi amiga Jennifer agudo que ella me pidió que por favor le envíes saluditos especiales y que ella quiere un video en el cual yo le haga un video de cómo quitar el color amarillo del cabello porque pues aparte de que yo cocino pues también soy estilista y me gusta todo lo que es el cabello, las uñas entonces si no has visto alguno de mis videos te invito a que pases a verlos y los compartas y te suscribas y muchas gracias a todos ustedes por suscribirse y por pedirme saludos les hago estos videos con mucho cariño y también leo todos sus comentarios les doy muchas gracias de verdad por su apoyo seguimos cocinando ya está lista nuestra comidita nuestro cuerpo entomatado ya está listo con su chilito habanero listo para degustar recuerda que estamos en sabores de Yucatán por aquí tenemos nuestro arrocito y frijol listo para comerse espero les haya gustado que se animen a preparar esta receta y a compartirla con su familia les envío muchas bendiciones y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!